Te sientes sola, no haces más que llorar El mundo te cae encima y tienes ganas de gritar Te han roto el corazón a cambio de pasión Estás muriendo en vida y esa no es la solución Nena, no llores, no llores, que la vida no acaba Que no llores, no llores, y a vos no cambiarás todos tus dolores Y calmarás todos tus dolores Baby, no llores, nena, no llores, no llores, que la vida no acaba Que no llores, no llores, y a vos no cambiarás todos tus dolores Y te almaras con tus dolores Baby, no llores Échale una sonrisa a la vida Que al fin encontraste la salida Lo tengo por vencida Que mientras el tiempo pasa No la pena se olvida Sale a la calle, mama Une la noche con la mañana Baila y goza, pero ponga La trama que sube el corazón Así que dale, dale Vetele, no pare Así que dale, dale Oh, oh, oh Así que dale Dale, dale Vetele, no pare Así que dale, dale Oh, oh, oh Nena, no llores, no llores Que la vida no acaba Que no llores, no llores Y a vos no cambiará Con los dolores Ven y te almaras con tus dolores Baby, no llores Y te almaras con tus dolores Y te almaras con tus dolores Y te almaras con tus dolores Oh, 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 oh Vive la vida loca Y hasta baila y vuelve a empezar Mira Oh, 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 oh Empieza Oh, 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 oh Hasta que amanezca Oh, 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 oh Vive la vida loca Y hasta baila y vuelve a empezar Te sientes sola No haces más que llorar El mundo te cae encima Y tienes ganas de gritar Te han roto el corazón A cambio de pasión Estás muriendo en vida Y esa no es la solución Nena, no llores No llores Que la vida no acaba Y no llores No llores Y aún no cambiará Con los dolores Ven y te almaras con tus dolores Baby, no llores Nena, no llores No llores Que la vida no acaba Y no llores No llores Y aún no cambiará Con los dolores Ven y te almaras con tus dolores Baby, no llores Nena, no llores No llores Que la vida no acaba Y no llores No llores Y aún no cambiará Con los dolores Ven y te almaras con tus dolores Baby, no llores Nena, no llores No llores Que la vida no acaba Y no llores, no llores Y aún me canta tanto de flores Miguel, el taller Y el del taller de flores Miguel, el taller Y el del taller de flow